Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO que por cierto, ya que estoy voy a pinchar esto, vamos a hacer hoy Raid en solitario de nivel 3 hicimos a Umbreon, vale, y nos tocaría hacer a Espeon, vale, para tener las dos evoluciones nuevas de Raid aunque se vuelvan a repetir también Vaporeon, Flareon y Jolteon, pero las nuevas son Umbreon y Espeon y son dos Raids que me apetece ver lo complicadas que son ya vimos que Umbreon la verdad es que es muy difícil, vale, o sea, Umbreon la verdad es que fue muy complicado de ganar tuvimos que hacer el truquito del tiempo, vale, para ganar unos segundos, poner mis mejores Pokémon de lucha 100% y ganamos al límite, eso sí, sin clima a favor pues hoy tenemos Raid de Espeon y también sin clima a favor, ya que clima a favor para ganar a Espeon sería Niebla, vale sería Siniestro y Fantasma o Lluvia en caso de Bicho, vale, podría estar bien y no tenemos nada de esto, así que vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va, vale me he hecho el equipo que utilizo para ganar, por ejemplo, a Mewtwo y a Deoxys, vale mis mejores Pokémon con ataques de bola sombra, ahora os lo voy a enseñar vale, por aquí está, vale, por aquí está el equipo contra Espeon si veo que me tumba rápidamente los Gengas y los Mewtwo no llegan a aguantar todo el Espeon si tiene quizás premonición el Espeon sería lo peor, vale, esperemos que no y si tiene Confusión también esperemos que no, en fin a ver, a ver lo que pasa, Confusión seguramente sí que tendrá porque en teoría solo tiene Confusión así que va a pegar muy duro el Espeon, vale y por eso me he hecho otro equipo de Siniestro que aguanten bien los movimientos de tipo Psíquico vale, he puesto ya el Weavile que tengo muchas ganas de probar, los Tyranitars y por último me he puesto al Scyzor, aunque no sé yo si Scyzor quizás me podría ir incluso mejor que Jundor o Tyranitar porque Tyranitar tampoco tiene tanto DPS como pueda parecer a pesar del ataque que tiene con ataque Roca sí, pero con ataques Siniestros es mejor Weavile e incluso Honkro, vale, así que no sé, a lo mejor después si veo que no va bien la cosa cambiamos un par de Pokémons pero espero que los Gengas hagan mucho daño, espero que los Gengas les dé tiempo sobre todo mejor dicho a tirar mucho Bola Sombra, mis Mewtus también y hay una persona que me preguntó, David, ¿por qué no te pones el Mewtwo 100%? porque el Mewtwo 100% no tiene Bola Sombra, aquí están solo los Mewtus que tienen Bola Sombra pondremos el equipo vacío, ya sabéis que es el truquito para ganar tiempo, esperamos lo que queda e intentamos ganar a Scyzor quedan 5 segundos, 4, 3, vamos allá chicos, hay que estar atento para girar rápidamente vale, ahí estamos y entramos con el equipo de Gengas vamos contra ese Scyzor, como os digo, uuuh, me ha dado error, ¿por qué? bueno chicos, quedan 30 segundos, me ha dado error, quiero saber por qué porque ya me pasó con el reto de Rayquaza y es por el truco que sientas demasiado, demasiado rápido sientas antes de incluso el segundo en el que deberías empezar el juego como que te echa, como dices, no es posible que entres tan tan rápido vale, así que vamos a usar el truco pero vamos a entrar justo cuando tocaría entrar de verdad pero ganando tiempo porque normalmente te entra y tarda 10 segundos en salir la animación del Go vale, así que vamos a estar atentos e intentar no hacerlo demasiado, demasiado rápido vale, fijaros que pone 180, voy a esperarme al 181 ahora entramos y así en teoría entraremos en el 78 o algo así vale, ahí estamos en el 77, perfecto hemos ganado 5 segundos, normalmente si no entraríamos en el 70 así que nada mal, fijaros, como os digo, que tiene esa confusión y pega muy duro el Espion solo con básicos pero bueno, de momento tampoco tanto hemos tirado un bola sombra parece que vamos a poder tirar un segundo bola sombra y está cayendo bastante rápido o sea, un Brom caía mucho más lento vale, un Brom caía mucho más lento así que me gusta, me gusta, me gusta vale, ojito que nos puede tirar ahora el ataque especial el Espion de momento nada no sé qué ataque cargado tendrá pero está tardando tiene, no sé qué tiene pero me ha... vale, Premonición tiene Premonición nos ha reventado el Gengar así que los Mewtwo's van a ser la clave porque van a aguantar muy bien los Premonición aún así, picaros los Gengars que han ido muy bien que cada Gengar, el que no se ha comido el Premonición pues han tirado 2 o 3 bolas sombras lo cual ha hecho bastante daño pero vamos un poquito justos más que nada por el tema de que me ha tirado muy rápido los Gengars vale, entonces han tirado menos bolas sombras de los que podían haber tirado en cambio ahora Mewtwo sí que está tirando fijaros, muchísimos bolas sombras vale, Mewtwo a ver el Premonición aguanta un Premonición incluso debería aguantar el segundo ya está a la mitad y le quedan aún más de 100 segundos o sea que deberíamos ganar de sobras vale, deberíamos ganar de sobras la pregunta aquí es ¿también podríamos ganar con equipo de Siniestro? yo creo que sí o sea, yo creo que con equipo de Siniestro también podríamos derrotarlo vale, no solo con los Gengars y los Mewtus con bolas sombras que es lo mejor es lo que tiene más DPS vale, pero yo creo que con Siniestro también fijaros que estamos yendo bastante, bastante sobrados vale, bastante, bastante sobrados así que me gustaría probar también los de tipo Siniestro a lo mejor en cuanto veamos que vamos a ganar salimos y volvemos a entrar y probamos el equipo Siniestro vale vale, seguimos pegando con Mewtwo este es el penúltimo Mewtwo deberíamos ganar con este de sobras quedan 66 segundos seguimos con los bolas sombra ahí estamos fijaros sí, sí, esto está está muy ganado está muy ganado esto chicos siguiente bolas sombra ahí estamos fijaros que no le queda nada a ese espión otro bolas sombra más vale y lo dejaríamos vamos a ver fijaros que en unos 10 segundos a los 40 segundos podríamos ganar me voy a salir y vamos a ver si también podemos ganar con el equipo de Siniestro yo creo que también podemos ganar con los Siniestros bueno chicos ahora entraremos con el equipo de Siniestro en este caso Weva el Tiranitas Hundur y también uno de tipo Bicho en este caso Scyzor vale David y por qué no has ganado y ya está porque quiero que veáis con qué Pokémon se puede ganar a Espion no solo un equipo el mejor equipo y ganar no, si puedo también quiero variar y enseñaros más equipos con los que se pueda ganar eso es lo ideal la Umbreon evidentemente vimos que es muy justo que solo se puede ganar con Brelom y con Machamp vale Blaziken al final pero creo que con todo Blaziken no hubiéramos podido con Clima Favorable sí y para Espion sí que es más fácil así que quiero variar y quiero enseñaros todos los Pokémon que podéis usar Homecrow no os lo voy a poder enseñar pero también nos vendría bien para Espion vale chicos así que veremos qué tal ya sabemos que tiene Confusión y Premonición así que deberían aguantar muy bien sobre todo los Siniestros bueno y Sixer también porque es tipo A0 vale todo el equipo va a aguantar muy bien los ataques de Espion así que van a aguantar más pero van a hacer menos daño esperamos un poquito 181 entramos ahora y a ver el Weavail que me muero de ganas de verlo en combate me muero de ganas de verlo en combate ahí estamos empezamos a pegar veréis que no baja tanto como con los Gengar o sea veréis que Gengar es el mejor o sea Gengar es el mejor vale pero yo creo que podemos ganar yo creo que podemos ganar vamos con el Alarido ahí estamos la verdad es que pega bastante el Weavail no vamos mal vamos más lentos evidentemente pero no vamos mal vale fijaros que está aguantando muy bien las confusiones a ver el Premonición si me lo tumba o no me lo tumba vale vamos a ver Premonición no lo aguanta muy bien Weavail vale y seguimos bajándolo vamos en este caso vamos un poquito justos por lo que es daño y tiempo pero yo creo que podremos a ver si me tiene que tirar otro Premonición para ganarme otro especial le estamos tirando un montón de ataques cargados eso está genial me va a tirar ahora el Premonición no me ha dado tiempo a tirar el Alarido y ahora salen los Tiranitas vale a ver que tal nos va con los Tiranitas ya sabéis que tienen menos DPS vale que el Weavail y sobre todo a mi lo que no me gusta el Tiranitar es solo es triturar el triturar hace muy poco daño vale quizás habría sido mejor incluso poner a Jundur de verdad que Jundur a mi me encanta pero no vamos mal no vamos mal fijaros ahí yo creo que a los 95 segundos ya lo dejaremos en amarillo vamos justos pero podemos ganar vale ya está en 107 segundos está en amarillo más o menos como antes más o menos como antes pensar que también antes nos tumbaba mucho los Pokémon y estamos yendo bastante bastante bien vale seguimos ahí antes hemos ganado con unos 40 segundos si hubiese seguido un poquito más vale pues hubiésemos tardado 5 o 6 segundos en ganar y ahora vamos a ver con cuánto se queda Espion vale a ver que equipo nos funciona mejor si el equipo de Gengars y Mewtus equipo Bolas Sombra podríamos decir o si el equipo Siniestro porque no va a llegar a salir Scyzor ni de lejos vale o sea con un Tiranitar más ya acabaremos otro Triturar no nos está yendo para nada mal el Tiranitar o sea está yendo muy bien y seguimos pegando vale seguimos pegando un Mordisco Triturar es muy fácil la verdad de estar pegando ahí Mordisco Triturar sin parar pensar que yo tengo vale tengo Weabail 98 Tiranitar 96 y Tiranitar 98 son los 3 Pokémon que vamos a utilizar para ganar a El Espeon fijaros que le quedan ahora mismo 50 segundos y lo tenemos muy tocado o sea unos 10, 15, 20 segundos como máximo de diferencia entre el equipo Siniestro y el equipo Bolas Sombra nada mal nada mal nada mal la verdad seguimos pegando 39 segundos se va a quedar en 35 vamos a ver ahí está cae El Espeon a ver a cuánto baja el 100% es 1600 o 811 vale justito y a ver si sale Shiny a ver si sale Shiny sobre todo que molaría muchísimo vale nos dan super pociones 6 revivides ni un caramelo raro porque no me has dado ni un caramelo raro vamos a ver si sale Shiny sería epiquísimo pues no ha salido normal y nos sale de 788 no es muy bueno vale no es muy bueno como os digo es 811 100% tampoco es que esté mal tampoco es que esté mal este Espeon pero no es ni 96 ni 98 ni 100% vale nos ataca lanzamos le hacemos un genial debería venirse a la primera con la dorada y la ultra no le voy a tirar vaya piña porque y la ultra y la norbol porque ya tengo muchísimos caramelos Eevee y Espeon que se viene ganamos completamos el reto de ganar a Espeon en solitario y además con dos equipos diferentes así que ya sabéis con qué clase de Pokémon con qué tipo de equipos podéis ganar a este Pokémon espero que os haya gustado este reto si queréis que hagamos más retos con el resto de Eevee evoluciones que nos quedan reventarlo a likes en este vídeo un saludo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo